¡Venga! ¡A por la pasta! Tenéis permiso para haceros ricos Eres el líder del equipo Coloca un punto de despliegue para el pelotón Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Uy Ot predio ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos por aquella gente ¡Suscríbete! ¡Enemigo desciende en la zona! ¡Nadu! 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 ¡Vamos a los movimientos! ¡Nadu! 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 Vaya Va una entrega de dinero Toma, toma por culo Toma, toma por culo Toma, toma por culo Toma, toma por culo Están ahí campeando las OTA Han tirado Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Por detrás también tenemos Aquí atrás No lo veo Cuidado Ah vehículo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo La cagona Cagas de suministros repuestas Toma Por qué le daba así Sí Mira tío El puto lag de mierda tío Puto juego de mierda tío Llega un soldado enemigo Tío ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! Voy a por ello ¡Cómo corría la mamona! Están reseteados, tío Están reseteados ¡Mira! Voy a por ello ¡Suscríbete! ¡hhhh bueno, dale, dale Vamos a cedo salir de ahí, a los camperos ¡Hostia! Reconocimiento aliado arriba Recibido, UAV en línea y sobrevolando la zona Salida Toma UAV sin combustible Desciende el enemigo sobre la zona, cuidado Nota tío, no tengo placa No, no tengo nada de ser difícil tío, no salen Putos con Perú Que el enemigo no complete el objetivo Vamos con las gatas Atención, hay un helicóptero enemigo en la zona Abatidlo y conseguid ese dinero Enemigo desciende en la zona Joder, los camperos no salen de ahí tío Que asco de gente Me cago en Dios la puta rata Que no salen de ahí tío A ver si te lo saco yo de ahí por cojones A ver si te lo saco yo de ahí por cojones UAV enemigo en la zona UAV enemigo en la zona Llega un soldado enemigo ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Muerto! ¡Retiraos! ¡Hemos fracasado!